Bueno, si le han bajado la frecuencia de Hz a su pantalla y no saben cómo incrementarlo, porque muy seguramente de pronto le compraron este teléfono de segunda a otra persona, y esa persona lo detiene en 60 Hz, quieren ver en qué frecuencia están, van a ingresar aquí, pantalla de brillo, bajan, 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 y aquí donde dice frecuencia de actualización, dice estándar, la estándar 60 Hz, luego está 120 Hz, si ustedes son gamers, pónganlo en 120 Hz, si no, pónganlo en 120 Hz, que les dará mayor frecuencia de actualización que la 60 Hz, pero de una manera dinámica administrada, de tal forma de que no se mantenga siempre de 120 Hz cuando no se necesite. Bueno, tip de la cámara que seguramente no sabía si este teléfono es nuevo o estos teléfonos no son nuevos para ti, ingresa aquí por la cámara y por defecto vamos a encontrar que tenemos una opción que otros teléfonos nos tienen, que se llama el multivideo, este que está aquí, el cual nos permite tener dos vistas, la de adelante y la de atrás, según la opción que ustedes quieran, así que dan aquí en este circulito y tienen la opción que dice imágenes súper puestas, aquí está la imagen pequeña y aquí está la imagen grande o también posterior y posterior o frontal y posterior o posterior únicamente o frontal únicamente, esas dos últimas no tendrían sentido porque no hacen parte de un multivideo, así que eso está bien interesante para que lo exploren. Voy rápidamente cómo bloquear la entrada llamada de números desconocidos o de ventas o de cobranzas o de servicios que le ofrecen a uno que uno no quiere, y es aquí por el teléfono arriba en los tres punticos y luego aquí está la opción que dice bloqueado, y aquí tenemos esa primera opción que dice regla de bloqueo de llamadas, así que por ejemplo, qué vamos a hacer si nosotros queremos que se filtren los números desconocidos, activamos esto, y qué es un número desconocido, pues es un número que no está en nuestra libreta de direcciones, o filtrar también números privados, es decir, llamadas que llegan donde no se puede ver el número, o aquí filtrar llamadas que estén dentro de una lista de no confianza. Pero rápidamente, cómo mejorar el sonido de tus auriculares en este teléfono, lo muy importante es tener conectados unos auriculares vía Bluetooth, porque no tenemos conector de auriculares físico en este celular, vamos por ajustes y luego vamos por sonidos y vibración, bajamos, 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 y aquí está la opción que dice efectos sonido Honor HISTEN, así que en este caso como está en gris es porque no tengo ningún auricular conectado vía Bluetooth, pero si lo tuvieras estaría esto activado, y ahí vas a tener la opción de configurar el sonido mejorándolo, mejorándolo para darle un sonido más efecto 3D, más efecto sonido tipo de sonido juego, tipo de sonido música, o el tipo de sonido que tú quieras hacer, así que se hace por aquí. Bueno, una forma de ahorrar un poco de batería es bajar lo que es la frecuencia de actualización de la pantalla a nuestro celular, así que ingresamos aquí por los ajustes, y vamos a buscar la opción que se llama pantalla y brillo, y luego bajamos y aquí está la opción frecuencia de actualización de pantalla, por defecto está en dinámica, pero hay quienes a veces la pasan a 120 Hz, porque quiere que en la pantalla se mantenga en 120 Hz, se supone que en la opción dinámica el teléfono debería manejar una frecuencia adecuada, según lo que ustedes están haciendo, pero si esto ponen en 60 Hz van a ver que se va a ver igual, 120 Hz es para aquellos que juegan, si ustedes no juegan pónganlo en 60 Hz y van a ahorrar batería, denle más recto arriba, suscríbete al canal, like, 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 y muchas gracias.